La inteligencia es algo que nunca ha sido de mucha importancia en Call of Duty, pero sin duda siempre ha sido un detalle interesante, que desde su primera aparición en Call of Duty 4 Modern Warfare ha ido mutando y ha pasado de ser un simple coleccionable, piezas de lore regadas por ahí o hasta incluso divertidas maneras de romper el juego. Hoy les voy a mostrar toda la evolución del sistema de inteligencia a lo largo de los Call of Duty. Vamos a repasar todos los juegos que han contado con esta mecánica y vamos a revisar su función para saber cuál es el mejor sistema de inteligencia de toda la saga. Antes de empezar quiero saber para ustedes cuál es el mejor sistema, cuál es su favorito y si han obtenido todas las piezas de inteligencia en algún juego. Déjenmelo todo abajo en los comentarios y ya sin más relleno, comencemos. Como siempre empezamos con Call of Duty 4, el primer juego de la saga en meter piezas de inteligencia y fue muy interesante porque teníamos 30 computadores portátiles muy simples en su diseño, bastante bonitos la verdad, repartidos a lo largo de todas las visiones del juego con contadas excepciones. Simplemente teníamos que acercarnos, pulsar X o cuadrado o lo que fuese para obtenerlos y nos mostraba cuántos íbamos recolectados. No hay mayor ciencia, no era nada muy difícil de encontrar y a medida que las íbamos encontrando, íbamos desbloqueando determinados cheats en el juego. O sea, teníamos el filtro Call of Duty Noir que pone el juego en blanco y negro, el filtro negativo que invierte los colores, el super contraste que hace eso, aumenta el contraste y en según qué momento se ve bastante bien, todo se ha dicho. El filtro Ragtime Bélico que pone todo como si fuera una película muda de principios del siglo XX y a cámara rápida aunque nos quita la posibilidad de esprintar y le quita el sonido al juego, un efecto interesante. Las bombas de racimo que multiplica las granadas cuando explotan y tenemos un infierno cada que tiramos una frag. Tenemos la de un malaño que cada que matamos a un enemigo lo convierte en neumáticos, no entiendo por qué pero es así. Tenemos la cámara lenta que tiene que ser la más épica de nuestras habilidades porque nos permite activar y desactivar el slow motion a voluntad y está genial. Y por último la munición infinita que ya si tomabas una ligera o un RPG tenías una locura completa. Eso era ya ir en modo Dios mejor que cualquier hack. Sin duda me parece uno de los mejores sistemas de coleccionables, no añade nada lore pero es genial como nos permite sacarle más jugo a la campaña a nivel de gameplay. Sin duda muy divertido y vale la pena tener todo ese sistema de inteligencia. Vamos con World at War, primer juego de segunda guerra mundial de la saga en tener coleccionables de este estilo. Aquí cambia mucho la cosa porque ya no tenemos piezas de inteligencia sino que las reemplazamos por las cartas de muerte, las Death Cards. Una mecánica muy pero que muy interesante. Ahora encontramos una por misión y lo mejor, tenemos una recompensa y una muy chula. Lo que nos dan estas cartas de muerte son chetos, igual que en el Call of Duty 4, pero esta vez para el modo de juego cooperativo. Es genial porque un modo arcade lo tomas y lo vuelves aún más arcade. Cada una tiene una función genial porque son como las calaveras de Halo. Una hace que a los enemigos les explote la cabeza, otra le baja el daño a nuestras balas, Convierte nuestras balas de pistola en explosivos cuando tenemos poca salud o pocas balas, Otra que hace que no podamos tomar las armas del enemigo cuando muere, Otro que solo nos permite usar cuchillos y granadas, Curar no solo cuando matamos enemigos, Bajar el daño de nuestras granadas, Solo permitirnos matar de headshot, Convertir a los enemigos en zombies en plena campaña, Poder revivir a nuestro compañero disparándole, Activar el modo berserker, Nuestras armas se vuelven armas de paintball, Y por último, Activar el modo extremo en plena campaña, Es brutal este sistema, Tiene demasiada personalidad, Se curraron el sistema de cada carta, Que las encontremos en cascos de muertos es increíble, Que tengamos ventajas y desventajas, Lo convierte en todo un reto, Y pensar que este juego ya era difícil, Por lo que es increíble, Un sistema que me encanta, Y que debería repetirse en todos los Call of Duty. Vamos con Modern Warfare 2, Donde nos encontramos objetos de inteligencia, Bastante cuestionables, Tengo que decir, Esta es la decepción del video, Quizás, En primera, El diseño es exactamente el mismo que en Call of Duty 4, En eso no cambia nada, Y eso ya está mal, Lo único que hicieron, Fue meter 15 piezas de inteligencia más, Pero es que, No sirve para nada, No hace nada, Lo único para lo que sirve, Es para conseguir el 100% del juego, Nada más, Lo único para lo que sirve, Es para que los completistas, Consigan su trofeo de platino, O su 100% en la campaña, Nada más, O sea, Pasamos de un Modern Warfare, Que nos traía chetos, Que rompían la campaña, A la más absoluta nada, Me resulta francamente decepcionante, Por parte de Warfare 2, Pasamos a Black Ops 1, Juego de guerra fría, Donde infaltablemente, Tendríamos inteligencia nuevamente, Aquí ya por lo menos, El diseño cambia bastante, Ahora son radios de estas clásicas, Y está bastante bien, Se agradece, Favorece mucho la inmersión, Y la atmósfera del juego, Eso está genial, Tenemos 40 de estas repartidas, A lo largo de la campaña, Tenemos 40 de estas repartidas, A lo largo de la campaña, Y siempre es satisfactorio obtenerlas, Eso no se niega, Ahora bien, Estas si tienen recompensa, Como debe ser, Quizás no es la gran cosa, Pero están ahí, No me quejo, Tenemos un apartado de inteligencia, Donde tenemos estos dosiers, En los que se nos da, Un muy detallado informe, De cada misión, Vemos como se va borrando la tinta, Y podemos leer un, Muy detallado informe, De cada misión, Con imágenes, Fechas, Firmas, Información de personajes, De todo, Ya les digo yo, Que no es algo que cambie, La jugabilidad de manera radical, En realidad no tiene ningún efecto, Pero está bien, Alimenta mucho más el lore, Nos da esa sensación, De estar trabajando, Realmente con la CIA, Y le da mucha personalidad, A estos juegos, Los hace muy diferentes, Y si bien no es nada muy grande, Ni determinante, Si son este tipo de detalles, Los que marcan la diferencia, Entre un juego genérico, Y una obra maestra, Como Black Ops, Llegamos a Modern Warfare 3, Donde nuevamente, Las cosas no cambian mucho, Esta vez por lo menos, Se dignaron en meternos, Un diseño diferente, Cambiaron un poquito la PC, Y bueno, Es algo más decente, Y más llamativa, Además de que, Nos metieron 46 piezas, Una más que en el juego anterior, O sea, Más casa, Pero, Poco más, Nuevamente, No sirven para nada, Son totalmente inútiles, Solo sirven para obtener, El 100% del juego, Y sacar el platino, No sirve para nada más, Es una total decepción, Que hayamos pasado, De un gran sistema de chetos, A otra vez, La nada misma, Pasamos a Black Ops 2, Y aquí la mediocridad, Continúa, Tenemos varias cosas, A destacar, Porque como la campaña, Sucede, Tanto en el futuro, Como en el pasado, Tenemos diseños diferentes, Faltaba más, El primero, Es un reciclado, De Black Ops 1, Totalmente entendible, Y lógico, Está bien, Y el del futuro, Está también, Es una tableta, Con el logo del bando rival, No es nada del otro mundo, Pero se aprecia el rediseño, Además es muy bonito, Las cosas como son, Pero de resto, No sirve para nada, O bueno, Me equivoco, Sirve para los retos, De cada misión, Y también para los logros, Y trofeos, Si quieres el juego al 100%, Necesitas la Intel, De resto, No hay nada más, Y me preocupa, Que se pierdan detalles, Así que estaban siendo geniales, Ya ni siquiera, Lore aporta nada, Es bastante decepcionante, Que no le den nada de crédito a esto, Y lo dejen tan de lado, Call of Duty Ghost, Recupera la importancia, De las piezas de inteligencia, En primera, Ya no tenemos como tal, Piezas de inteligencia, Sino que ahora son nombrados, Los archivos de Rork, Y eso me gusta, Tenemos para empezar, Una PC, Simple, Pero con un diseño, Bastante bonito, Es interesante, Y el rediseño está genial, Tengo que decir, Volvió a la temática, De tener solo uno por misión, Eso me gusta, Hace que todo sea, Mucho más simple, No están en lugares imposibles, Tampoco en realidad, Son bastante accesibles, Y como recompensa, De recolectarlas, Tenemos estos audios, Muchos archivos de audio, Que sirven en muchos casos, Como reportes de emisión, Expansiones de Lore, Rork nos explica muchas cosas, Sobre la federación, Aprendemos sobre Elías, Sobre Merrick, Sobre Hesh, Tenemos perfiles psicológicos, Y con historia de ciertos personajes, Como digo, O sea, Tenemos mucho lore, Mucha añadidura, Al universo de este juego, Muchas explicaciones, Profundizaciones, Detalles, Como dije en Black Ops 1, No es nada del otro mundo, Pero siempre suma, Y es lindo que tengamos estos detalles, Hace que el universo, Se sienta un poquito más profundo, Y demuestra que estas cosas, No las meten solo por rellenar, Y para conseguir trofeos, Sino que hay verdadero cariño detrás, Damos el salto al futuro, Con Advance Warfare, Donde pese a todas las innovaciones, Tenemos el mismo sistema clásico, De inteligencia de toda la vida, La idea es recolectar 45 piezas, De inteligencia a lo largo y ancho, De toda la campaña, Varias piezas por misión, Me gusta el rediseño que se hizo, Es una PC de siempre, Pero tiene esta pinta mega futurista, Super llamativa, Me gusta mucho, Está bien, Y lo que nos desbloquea, Son ciertas escenas, Cierta información, Sobre todas y cada una de las misiones, Escenas secretas, Que suman bastante, Narraciones de Iron, Sobre las misiones, Dice lo que siente, Y lo que piensa, Eso me gusta mucho, Es maravilloso, Pero para cosas realmente maravillosas, Tenemos estas dos escenas brutales, De Kevin Spacey, Dando cátedra, Sobre lo que es el poder, Y yo tengo el poder, Así que tengo la razón, Y sobre lo que es la democracia, Porque estos países, No cuentan conocimientos básicos, Necesarios, Para soportar una democracia, Pequeñas cosas, Como tolerar a los que no están de acuerdo, Con nosotros, O a los que adoran, A un dios distinto al nuestro, O que un periodista, Pueda estar en desacuerdo, Con el maldito presidente, Y creen ustedes, Que pueden entrar en este país, Basándose en algún principio religioso, Tirar un par de bombas, Derrocar a un dictador, E instaurar una democracia, Son recompensas increíbles, Para los verdaderos fans, Muy simples, Pero hacen que valga la pena, Conseguir todas estas piezas, Me parece una recompensa, Muy digna, Pasamos a Black Ops 3, Donde volvemos a tener, Un auténtico desperdicio, Las piezas de inteligencia, Fueron sustituidas, Por objetos coleccionables, Que pueden ser lo que sea, Y hay varios repartidos, Por cada misión, Y tenemos como, 56 a lo largo del juego, Bastantes más, De los que habíamos visto antes, ¿Cuál es su función? No mucho en realidad, Solo nos sirven, Para conseguir los logros, Que se consiguen, Al obtener todos los coleccionables, Y también a la hora, De conseguir el logro, Máximos honores, Que es conseguir el 100% de la campaña, En este sentido, Son muy necesarios, Los coleccionables, Pero propiamente dichos, No sirven para nada, Solo alimentan el infierno, Que es completar este juego, Al máximo posible, Una verdadera lástima, Volvemos a lo clásico, World War 2, Aquí tenemos otro sistema, Los mementos, Y son en esencia, Coleccionables, Tal y como en Black Ops 3, Pero, Que recuperan algo de esencia, Tenemos estas piezas de historia, Son cositas, Que nos vamos encontrando, A lo largo de las misiones, Tenemos 33 en toda la campaña, Y son objetos interesantes, Máscaras de gas, Relojes, Pines, Guardapelos, Fotos, Pueden ser lo que sea, Y cada uno, Tiene su correspondiente, Descripción histórica, Que nos da un pedacito, De ese mundo, Es algo que ayuda, Muchísimo a la inmersión, Porque como digo, Amplía mucho el lore, Es espectacular, Para que podamos profundizar, En esto, Y para lo que es el juego, Trae lo mejor, Que tenían los modos antiguos, Y lo mezcla, Con nuevas mecánicas, Eso, Está bastante bien, Es clásico, Pero funcional, Me gusta mucho, Modern Warfare, El reinicio de la saga, Por lo tanto, Otra manera de entender, La inteligencia, Esta vez, La inteligencia, Pasó nuevamente, A un segundo plano, Ya que, Ni siquiera apareció en la campaña, Sino que fue relegada, A ser parte, De las operaciones especiales, Si, Ese modo, Canceroso, Que se juega en Verdanks, Que bueno, Hoy en día, Es nostálgico, Entonces, Pues está bien, Pero, Ese mismo, Ese terrible modo, ¿Cómo mandan, Mi querida inteligencia, Por allá? No lo entiendo, Pero, Ok, Falta de respeto, Aparte, El rediseño, Está bien, Me gusta, Que sean, USB, Sino computadoras, Como tal, Hace que todo sea, Más inmersivo, Eso está bien, No me molesta, Y en líneas generales, Está bien, Nos da, Perfiles de los operadores, Determinadas piezas, Que están bastante bien, Me gusta, Como está hecho el sistema, Respeta la esencia, Que tiene, Black Ops 1, O World War 2, Por ejemplo, No me gusta, Para nada, Que hayan mandado esto, A las operaciones especiales, Porque es como que, Si ya estaba en un segundo plano, Lo dejas todavía más perdido, Pero está bien, No es un mal sistema, Nos da lore, Información, Está cuidado, Se nota que dentro de todo, Pues se hizo con cariño, Y yo respeto eso, Toca Black Ops Cold War, Un juego que ahora si, Recuperó completamente, La magia, De la inteligencia enemiga, Es curioso, Porque a ver, Lo primero y lo más simple, En la misión, Luz verde, Luz roja, Esa en la que nos colamos, En las instalaciones, De la KGB con Woods, Pues tenemos un desafío, Estos típicos desafíos, Que pone Treyarch, Y es el de, Tomarle foto, A seis tableros, De información, Repartidos a lo largo, De todo el complejo, Lo cual en concepto, Me parece genial, Porque veo, Tengo por primera vez, En la saga, Que se toman en serio, El tema, De poner la inteligencia, En un momento, En un momento muy puntual, Del juego, Para que sea, Completamente, Diegético, Y creíble, Que nos encontremos, Información enemiga, En estos lugares, Porque estamos, En la base enemiga, En ese sentido, Está muy bien hecho, Es innovador, Se siente fresco, Y está genial, Y entonces, Aprovecha el hecho, De que sean menos, Para que sea, Un poquito más de calidad, Pero las intel, Más convencionales, Son unas tres, Que están repartidas, A lo largo de tres misiones, Las cuales nos ayudarán, A resolver el misterio, De la identidad, De ciertos agentes, En una misión, O secundaria, Llamada, Operación Circo Rojo, Y lo mejor, Es que una vez, Completemos este pequeño, Rompecabezas, Desbloquearemos la operación, Como tal, En la que nos dan el control, De Mason y Woods, Y nos mandan, A cazar a uno de estos agentes, O a quien los coordinan, No estoy muy seguro, Lo único que sé, Es que estas piezas de inteligencia, Estos coleccionables, Son de verdadera calidad, Está muy bien cuidada, Esta mecánica, Y que nos den una verdadera recompensa, O sea, Una misión como tal, Es increíble, Muy destacable, Muy digno, Trabajo de Treyarch, Y para mí, Sin dudas, El mejor sistema, De inteligencia, De toda la saga, Call of Duty, Y lamentablemente, No podíamos terminar ahí, Porque para terminar, Y lo siento el bajonazo, Tenemos, Modern Warfare 2, 2022, Aquí volvemos, A las mediocres, Inteligencias, Del Modern Warfare anterior, Solo que, Más mediocres, Tenemos otra vez, Que fueron relegadas, A aparecer, En las operaciones especiales, Tenemos, 50 memorias USB, Para recolectar, A través de las, Tres operaciones especiales, Que ofrece este juego, Absolutamente, Mediocre, Y nada más, La función, Un trofeo, Que nos ayudará, Con el platino, Ya cubrí, Esos dos platinos, En el canal, Pero no es nada más, Tenemos en conclusión, Inteligencia mediocre, En un modo de juego, Mediocre, Se nota mucho, La falta del cariño, A la hora de diseñar esto, Y bueno amigos, Eso fue todo, Que les pareció, A mi me gustó, Mucho, Ver como ha ido evolucionando, Este sistema de coleccionables, A lo largo de la saga, Me gustó mucho, En serio, No fue, Jamás algo de lo que estuviera, Muy pendiente, Esto de la inteligencia, Pero después de los platinos, Siempre me quedó, Como el gustillo, De conseguir coleccionables, Así, Y me pareció genial, Ver como evolucionaron, En cada juego, Hubieron algunos, Que no tenían, Lo habrán notado, Caso mismo de Infinite, O del último Modern Warfare, Pero creo que, Nos quedó un video, Bastante completo, Y personalmente, No había visto un video, Así en la comunidad, Así que, Creo que nos salió, Algo interesante, Pero yo ya hablé mucho por hoy, Díganme por favor, Que les pareció, Que opinan de estos sistemas, De coleccionables, Cuál es su favorito, Han conseguido, Toda la intel de algún juego, Díganmelo todo, Abajo en los comentarios, Saben que me encanta leerlos, Y que siempre respondo, Y recuerden, Que cada like, Comentario, Suscripción y compartida, Ayudan mucho, A que el canal siga creciendo, Y a que traiga más videos como este, Y ahora si sin más, Muchas gracias por ver, Espero que les haya gustado, Recuerden, Que yo soy Jota Naranjito, Y como siempre, Nos vemos la próxima, Adiós. ¡Suscríbete al canal!